Palabras de alegría y esperanza es el domingo 18 del tiempo ordinario del año C la lectura de lucas capítulo 12 versículos 13 al 21 y el comentario es del padre fernando armelini un buen domingo para todos a pesar de algunas disputas en general los hermanos se aman mientras viven los padres incluso ancianos y enfermos los hermanos tienen un punto de referencia y una razón para reunirse pero cuando los padres ya no están presentes las relaciones comienzan a diluirse y uno se tiende a centrar en sus propios intereses en los hijos en los nietos y cada vez se ven menos pero los verdaderos problemas suelen surgir cuando hay que dividir la herencia la herencia que hay que dividir es la que divide a las familias porque cuando se trata de dinero incluso las mejores personas pueden perder la cabeza y no ver nada más que su propio interés y esto también se da entre los cristianos es raro encontrar a hermanos creyentes que antes de empezar a hablar de la herencia toman el evangelio en sus manos porque quieren seguir no los criterios de este mundo sino los de jesús de nazaret que nos propone el evangelio y esto es muy raro y esto sucede incluso entre los cristianos porque ocurre que hay un hermano que no tiene casa y otro que tiene cinco o seis casas pero exige lo que le corresponde a veces con la ayuda de algunos amigos sabios las partes consiguen llegar a un acuerdo pero otras veces las discusiones conducen a ofensas alimentan los rencores que duran años y a veces los hermanos ni siquiera se hablan entre ellos estas cosas pasan hoy y pasaron en tiempo de jesús porque porque los criterios de la gestión de los bienes son los mismos hoy que entonces y si los criterios subyacentes son los mismos no es de extrañar que den resultados diferentes habrá desacuerdos odios rencores conflictos y no tiene sentido resolver un caso concreto si se puede resolver pero hay que curar el problema de raíz son los criterios de la gestión de los bienes los que deben verificarse es lo que jesús hará en el pasaje del evangelio de hoy escuchemos lo que sucedió uno de la gente dijo maestro dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo jesús le respondió amigo quien me ha nombrado juez o árbitro dijo entre ustedes y les dijo estén atentos y cuídense de cualquier codicia que por más rico que uno sea la vida no depende de los bienes jesús estaba en medio de la muchedumbre dirigiendo palabras sentidas a sus discípulos anunciándoles que a causa del evangelio se encontrarían con oposición y persecución y les recomendaba que no tengan miedo podrán incluso quitarles la vida pero un día se revelará quien hizo la elección correcta y quien en vez arruinó su existencia hablaba de un tema muy importante cuando uno de los asistentes intervino lo interrumpió habríamos esperado que pidiera una aclaración o presentara una objeción no no parece que le interese el tema él quiere que jesús le resuelva su problema quiere que jesús tome partido por él con respecto a la herencia el que dividía esta herencia debía ser el hermano mayor que según la Torah tenía derecho a los dos tercios de la herencia porque tenía después la obligación de mantener a la madre si aún vivía y también a sus hermanas si todavía no se habían casado probablemente no había respetado las normas y el hermano menor estaba sufriendo injusticia esta es la razón por la que apeló a Jesús ¿qué hubiéramos hecho nosotros? hubiéramos pensado dos veces antes de involucrarnos en este asunto porque sabemos que es siempre muy delicado el libro de los proverbios en el capítulo 26 dice que involucrarse en una discusión, en una disputa que no nos concierne es como agarrar un perro enfadado por las orejas mejor no hacerlo lo más probable es que nos hubiéramos sentido un poco molestos porque alguien nos interrumpiera mientras manteníamos nuestro discurso y molestos sobre todo por la manera por el imperativo en realidad el verbo griego es un imperativo aoristo por lo tanto debe traducirse di inmediatamente a mi hermano que me dé lo que me corresponde este imperativo lo escuchamos a menudo dirigido también a los sacerdotes Padre, diga a mi marido, diga a mi hijo, diga a ciertos cristianos Jesús dice Amigo ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? parece una respuesta poco amable pero en realidad Jesús simplemente quiere marcar un cierto distanciamiento del tema ha hablado de la herencia dos veces pero no de la que su interlocutor tiene en mente un doctor de la ley le pregunta un día ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? uno no puede darse la vida uno la recibe en herencia también la vida del eterno solo se puede recibir en herencia uno no se la puede dar y cuando la vida biológica termina si no se recibe esta herencia todo se acaba y Jesús dará la respuesta de ¿cómo prepararse para recibir esta herencia? otra vez un hombre rico le hace la misma pregunta ¿cómo heredar la vida del eterno? Jesús también le responderá diciendo vende todo lo que tienes distribúyelo a los podres y recibirás una herencia en un diálogo que tiene Jesús con sus discípulos vuelve a introducir este discurso de la herencia quienes hayan dejado casa, campos, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos por la causa del evangelio recibirán cien veces más aquí en este mundo y luego la vida eterna en herencia esta es la herencia que realmente interesa a Jesús muestra claramente un cierto desapego de esta herencia de la que habla este hombre la respuesta de Jesús amigo lo llama amigo sin nombre precisamente porque el mensaje se dirige a todos nosotros es una nueva lógica es una nueva lógica para unir a la humanidad ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? no soy un escriba no soy un rabino ellos están al acecho de estos problemas porque ganan mucho dinero como los abogados de hoy ellos son las autoridades constituidas para resolver estos casos según los criterios de su justicia dentro de poco veremos que son criterios que Jesús no acepta porque de estos criterios nacen los desacuerdos los odios incluso las guerras Jesús quiere introducir su justicia en el mundo una nueva justicia de hecho nos invita ahora a buscar la raíz del mal para diagnosticar la enfermedad ¿de dónde provienen los problemas? esta discusión estos argumentos que tienes con tu hermano primero es por no tener claro a quién pertenecen los bienes de este mundo quién es el propietario es necesario aclararlo de lo contrario hay problemas para los paganos los bienes de este mundo pertenecen a los que han tenido la suerte de encontrarlos en sus manos o los ganaron a los que los han acumulado legalmente lucrándose en el intercambio nunca en el trabajo en el trabajo uno no se enriquece es en el intercambio que uno gana y está claro que si es suyo uno puede administrarlo incluso cuando esté muerto es decir puede dejarlas en herencia si son suyos Jesús dice que no son suyos esta justicia practicada por la gente que produce todos estos problemas es una mentira porque nada pertenece al hombre todo es de Dios todo es su dión el salmo 24 en el primer versículo dice del Señor es la tierra y todo lo que contiene esta es la verdad innegable nada es nuestro los bienes materiales son de Dios que ha preparado para atender a las necesidades alimentación vestido salud de todos sus hijos e hijas y también son suyos los bienes espirituales la inteligencia la capacidad la vida misma no nos pertenece nos ha sido dada todo lo hemos recibido como regalo esta es la verdad entonces si solo Dios es el patrón el amo solo él puede dejarlo en herencia no el padre biológico porque no es el amo es Dios quien puede dejar en herencia de generación en generación a todos sus hijos e hijas de hecho en Israel la tierra de la que el pueblo recibía sus alimentos todos eran agricultores y ganaderos esa tierra no se podía comprar o vender porque la tierra era de Dios podía dejarse en herencia permaneciendo siempre propiedad de Dios por tanto no era posible añadir casa a casa campo a campo esto era actuar fuera del plan de Dios y ahora la denuncia de Jesús de la causa de todos los males de las divisiones incluso de las guerras dice estén atentos y cuídense traduzcamos literalmente el significado de los imperativos griegos presentes que significan sigan teniendo cuidado continúen a mantenerse alejados de todo tipo de codicia aquí está el mal el peligro que tiene el hombre en griego pleonexías que viene de pleon efein quiere tener siempre más la codicia de tener cada vez más esta es la enfermedad el peligro del que Jesús quiere advertirnos nos deshumanizamos si nos dejamos involucrar por este mal de dónde viene esta avidez innata que todos experimentamos este frenesí de querer acumular siempre más proviene del deseo que todos experimentamos de aferrarnos a la vida vemos que la vida se nos escapa de las manos como dice el sabio cada segundo que pasa es vida que se va ¿cómo retenerla? ese es el engaño el miedo a la muerte nos dice que nos aferremos a los bienes de este mundo ellos alimentan la vida pero te engañan pensando que al poseer estos bienes a través de ellos retienes la vida la pleonexía es la hija primogénita del miedo a la muerte es una ilusión es la solución que te ofrecen los bienes Jesús no desprecia los bienes materiales como hacían los filósofos cínicos que hay si su acumulación se convierte en el objetivo de la vida continúa Jesús diciendo aunque se tengan en abundancia el éxito de una vida no depende de la acumulación de bienes hoy si uno quiere ser alguien debe tener mucho dinero ese es el engaño Jesús dice que el éxito de una vida no se mide por los bienes que uno ha acumulado esto es una locura la sabiduría evangélica la encontramos en un texto muy hermoso de la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 7 y siguiente quiero leerles este breve pasaje nada trajimos al mundo y nada podremos llevarnos no son nuestros hemos encontrado los bienes que necesitamos y estos bienes son de Dios sigue el texto contentémonos con tener vestido y alimento los que se afanan por enriquecerse caen en tentaciones y trampas y múltiples deseos insensatos la raíz de todos los males es la codicia por entregarse a ella algunos se alejaron de la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos hasta aquí el texto se engañan con bienes y quiero leerles un pasaje del libro del cojelet que es uno de los hombres más sabios que la humanidad haya conocido en el capítulo 2 de su libro hace una reflexión él se imagina que es Salomón que tuvo todo en la vida ha podido acumular todos los bienes y escuchen lo que dice en nombre de Salomón ahora habla en nombre de Salomón traté mi cuerpo con vino me di a la frivolidad hice obras magníficas me construí un palacio me planté viñedos me hice huertos y parques adquirí esclavos y esclavas me conseguí muchas mujeres hermosas que son la delicia de los hombres fui más grande y magnífico que todos los que me precedieron en Jerusalén no negué a mis ojos nada de cuánto me pedían y la conclusión aborrecí la vida es un hedonista que llega al final odiando la vida la administración de los bienes que deberían ser por la vida para la vida si se administran por la leonexía esta enfermedad te lleva al final a odiar la vida vayamos ahora a la parábola que Jesús narra para confirmar lo que está diciendo y les propuso una parábola las tierras de un hombre dieron una gran cosecha él se dijo ¿qué haré? si no tengo donde guardar toda la cosecha y dijo haré lo siguiente derribiré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes después me diré querido amigo tienes acumulados muchos bienes para muchos años descansa come bebe y disfruta tengamos tengamos cuidado cuando oigamos una parábola porque el que nos la cuenta quiere que nos identifiquemos con uno de los personajes y Jesús es un maestro en el uso de las parábolas en nuestro caso no hay posibilidad de malentendidos quiere que nos identifiquemos con este agricultor afortunado besado por la fortuna quiere que lleguemos a decir me gustaría ser yo en lugar de ese hombre y de hecho nos lo presenta de una manera extremadamente simpática es un hombre trabajador y previsor y es también bendecido por Dios porque el libro del Deuteronomio en el capítulo 28 dice que los frutos de la tierra son una bendición del Señor luego nos dice que fuera ladrón que cometiera injusticias así que es de suponer que era una persona honesta por tanto debería ser feliz pero ahora tiene un problema ¿qué haré con los bienes que tengo ahora? este agricultor eres tú toma nota de que tienes tantos bienes en tus manos y ahora tienes que decidir qué hacer no se trata sólo de dinero sino de todos los bienes que constituyen la riqueza de tu persona tu inteligencia tus habilidades tu buen carácter la buena suerte que has tenido de poder estudiar y obtener dos o tres títulos y ahora ¿qué haces con esta riqueza? tenemos una página memorable de Basilio de Cesarea quiero leerles un pequeño extracto dice noten este agricultor es infeliz por la fertilidad de sus campos por lo que tiene y más infeliz aún porque no sabe qué hacer con ellos ¿qué le espera? para él la tierra no produce bienes sino suspiros la abundancia de frutos le da mucha preocupación y ansiedad se queja igual que los pobres su grito ¿qué haré? ¿no es el mismo que el grito del indigente? ¿dónde encontraré la comida da la ropa? el rico hace el mismo lamento se aflige lo que trae a otros la alegría lo mata él no se alegra cuando los graneros están llenos las riquezas sobreabundantes e incontenibles le hacen daño teme que unas gotas la humedezcan es motivo de preocupación igual que un hombre pobre ¿qué haré? su razonamiento ocupa la parte central de la parábola y encuentra la solución derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes esta es la elección que hace Jesús dice ten cuidado porque tú también razonas de la misma manera entonces esta riqueza que tengo la guardo para mí el agricultor hace la solución equivocada en lugar de dejar que estos bienes lleguen al destino para lo que fueron hechos se ha entregado en nuestras manos esta fortuna tiene destinatarios y las bloquea las retiene para sí mismo en lugar de saciar el hambre en lugar de responder a las necesidades de los que tiene a su lado con los graneros impide que los bienes llegan a los destinatarios después me diré querido amigo tienes acumulados muchos bienes para muchos años descansa come bebe y disfruta qué tristeza sólo que ahora este hombre se da cuenta de que la vida también es comer beber descansar gozar no ha pasado la vida acumulando no ha vivido notemos también de que no planea juergas desenfrenadas no estas las encontramos en los capítulos dos del libro de la sabiduría en boca de los jóvenes que dice nuestra vida es corta y por tanto disfrutemos de ella disfrutemos de los bienes presentes aprovechemos a las criaturas con amor juvenil embriaguémonos de vino exquisito de perfumes no perdamos nada en la primavera de nuestra vida coronémonos de capullos de las rosas antes de que se marchiten pero no esto es un himno al hedonismo desenfrenado que también sentimos en nuestra sociedad actual a través de la mirada de este agricultor captamos su ideal de vida que puede ser el nuestro si Jesús consigue hacernos identificar con este personaje vemos que la pleonexía la acumulación de bienes lleva a razonar de esta manera ahora puedo descansar y disfrutar de la vida este es el resultado un programa de vida infeliz porque está desprovisto de amor este hombre está solo nos preguntamos si este hombre tenía familia esposa hijos no tenía vecinos trabajadores por supuesto estaban a su lado él vivía entre personas pero no las veía no tenía tiempo para estas personas no tenía energía para gastar no podía pensar en ellos no cultivaba sentimientos tan solo se interesaba por quien hablaba de bienes y sugerían cómo conseguir buenos resultados en el campo pensaban las concechas en los graneros en su mente no había nada más y por supuesto el que estaba excluido de todo era Dios los bienes eran el ídolo que le creó el vacío que le rodea le deshumaniza nos damos cuenta de que en esta parábola en este monólogo del agricultor se usan 59 palabras 14 se refieren a yo mío existe solo él este es el peligro que Jesús quiere denunciar te agrada este agricultor pero ten cuidado porque también te implicas a ti mismo en el uso de estos bienes y qué voy a hacer voy a disfrutar de la vida descansar y ahora puedes hacer lo que quieras te has replegado en ti mismo las posesiones producen este problema te hacen olvidar a los destinatarios de tu fortuna un viejo rabino estaba hablando del peligro de las riquezas y le dijo a uno de sus discípulos mete a la ventana y mira a través de la ventana dime qué ves veo un pobre que pide limosna veo también una madre con un niño en brazos y un trabajador conduciendo un burro cargado entonces el rabino tomó un papel plateado en hebreo plata se dice kesef y también significa dinero puso el papel plateado en la ventana y se convirtió en un espejo y luego le dijo a su discípulo que fuera a mirar por la ventana qué ves me veo a mí mismo comprendiste si pones el dinero delante de tus ojos ya no ves a las personas solo ves lo que te interesa este es el peligro de la riqueza ahora que Jesús ha conseguido que simpatices con este agricultor es para hacerte entender que eres tú el afortunado que tiene todos esos bienes para administrar si piensas en administrarlos como este agricultor entonces eres un fracasado en la vida de hecho ahora entra otro personaje cuyo juicio es el que cuenta al final escuchemos cómo piensa pero Dios le dijo insensato esta noche te reclamarán la vida lo que has preparado para quién será así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios ahora de repente en la parábola entra en escena un segundo personaje que es Dios y que no nos gusta mucho porque se comporta de forma incomprensible no deja que este hombre que ha trabajado tanto disfrute de su pensión de su dinero no nos gusta este personaje Jesús no quiere que nos guste precisamente porque afecta a los razonamientos que ha hecho este agricultor y estos razonamientos son los nuestros si no nos gusta significa que ahora el juicio que es pronunciado por este personaje que es Dios nos toca a nosotros claro que no fue Dios quien le hizo morir se murió de estrés demasiadas preocupaciones problemas el insonio todo ruido le quitaba el sueño porque pensaba que eran ladrones y también demasiado trabajo en definitiva se murió de un ataque al corazón de infarto el juicio los proyectos que este hombre tiene en mente el uso de sus bienes es muy pesado Jesús dice que está loco Jesús dice afron que es que en griego significa un inconsiderado uno que no reflexiona un imprudente un hombre hombre pobre de quien hay que tener compasión porque se le llama loco por varias razones el primer error que cometió del cual luego derivaron todos los demás no tuvo en cuenta que en algún momento viene la expropiación de estos bienes no tuvo en cuenta que nuestra vida tiene un principio y una conclusión la abundancia le ha hecho olvidar que la riqueza los bienes son precarios y que es una tontería aferrar a ella el corazón a los ojos del mundo el razonamiento de este hombre es considerado sabio incluso muchos cristianos cuando escuchan que uno puede permitirse comprar barcos aviones viajar al espacio vienen a decir que suerte tiene no no tiene suerte es un loco según el juicio de Jesús este agricultor quería asegurar su futuro pero se equivocó la manera no apostó por lo que queda sino por lo que perece por lo que en las aduanas de la vida te requisan allí no pasan los bienes que dispones tus títulos tampoco son requisados no cuentan para nada del otro lado allá pasa la manera mira cómo has administrado esos bienes si los has administrado por amor el amor pasa por esa aduana la riqueza te engaña porque apartas de tu mente el pensamiento de la muerte en el pasado este pensamiento se utilizaba para asustar hoy estamos en presencia del fenómeno opuesto pero igualmente del etéreo se interesa de hacer olvidar que en el mismo momento en que empezamos a vivir también comenzamos a morir mira hasta qué punto de locura te lleva la riqueza precisamente en presencia de la muerte porque la herencia se divida cuando hay un fallecimiento la avaricia hace que se elimine en ese momento el pensamiento de la muerte esto es uno de los síntomas inequívocos de la locura este agricultor es un paranoico no vive en el mundo real sino en el mundo que él mismo se construyó imagina como eterno el salmo 90 lo ha recordado los años de nuestra vida son 70 u 80 para los más robustos enséñanos señor a contar nuestros días y nos convertiremos en personas sabias este hombre es un paranoico no entiende que al final sus bienes son requisados y entonces ¿qué piensa? seguir disfrutando de ellos a través de los hijos los nietos eres un paranoico tu vida ha terminado y cuando pasas por la aduana no puedes llevar estas mercancías el cogelet no era un paranoico lo escuchamos en la primera lectura invitaba a reflexionar sobre la herencia y dijo sabiamente entonces ¿qué saca el hombre de todas las fatigas y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? cogelet 2.22 debo dejar los frutos a mi sucesor que no sé si será sabio o necio el que no ha trabajado en absoluto disfrutará de los frutos de mi trabajo incluso esto es vanidad y un gran mal y también el salmo 39 el hombre pasa como sombra acumula riquezas y no sabe a dónde irán a parar estas riquezas y ahora viene el segundo error que se denuncia al final de la parábola ha acumulado tesoros para sí mismo no se condena el hecho de que haya producido mucha riqueza porque trabajó porque se empeñó tuvo suerte sino porque ha acumulado para sí está loco porque no entendió que se convierte rico en humanidad uno crece como hombre no acumulando bienes para sí mismo sino dando estos bienes para ser feliz a alguien por amor para darlos a los destinatarios que son los pobres que lo necesitan el programa de este agricultor para su futuro no es muy diferente de lo que se proponen muchos cristianos cuando dicen gasto como me parece el dinero que he acumulado con mi duro trabajo en mío puedo permitirme viajes cruceros vacaciones fiestas ¿razonas como el agricultor? nadie te dice que no debes descansar sino que vigiles estás pensando en ti mismo te arriesgas a cometer el pecado de omisión hay muchos hermanos y hermanas que necesitan tu servicio si te repliegas en ti mismo si según tus posibilidades tu capacidad preparación si no sigues haciendo el bien a tus hermanos hasta el final de tus días para Jesús eres un loco el tercer error de este agricultor no se enriquece ante Dios ha excluido a Dios de su vida lo ha sustituido por un ídolo el objetivo de su vida era la riqueza no pensaba en nada más ¿cómo se enriquece uno ante Dios? Jesús nos lo explica un poco más adelante en el Evangelio según Lucas Lucas 12 33 siguientes cuando dice consigan bolsas que no se rompan un tesoro inagotable en el cielo donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla porque donde está tu tesoro allí también estará tu corazón solo una cosa podemos llevar con nosotros al final de nuestra vida que nos sigue a todas partes incluso más allá de la muerte no los bienes sino las obras de amor no lo que hemos tenido o acaparado para nosotros mismos sino lo que hemos dado esto lo podemos llevar siempre con nosotros incluso más allá de la muerte les deseo a todos un buen domingo y una buena semana y una buena semana